MISIÓN FLORIMON La verdad me he reído muchísimo y he disfrutado, se me ha hecho corta y muy bien. Me he reído mucho con, es que no me acuerdo del nombre del actor, cuando interpretaba a muchos personajes a la vez y hacía a los 50, cuando han hecho a los 50 soldados, me he reído mucho y la verdad que hacen un gran trabajo todos. Os recomiendo a todo el mundo que vengáis a Nuevo Apolo a ver esta pedazo de función que os vais a entrar a reír. Yo creo que hay que reírse, necesitamos reírnos, necesitamos ir al teatro. El teatro tiene que ver de todo y sobre todo, pues reírnos y vendirnos, la verdad que las funciones divertidas para reírse y la recomiendo. Pues me ha encantado, he pasado un buen rato, me he divertido muchísimo. Esto es un poco Atracoma Normada, de repente no me lo esperaba. Y sobre todo porque soy fan de los actores de toda la vida. He crecido con Santiago Molero y con Canco Rodríguez. Me parece que ya era hora que tuvieran un prota aquí en el Apolo para que todo el mundo pudiese disfrutar de su comedia. Misión Florimón, misión Canco, misión Santiago Molero. Pues nada, animados y venid a ver aquí a un elenco de actores maravilloso que hace un trabajo bestial. Tienen que acabar, yo no quisiera verme en su pellejo. Madre mía, qué trabajazo. Acaban reventado. Bueno, muy bien, muy divertido. Pues muy divertida, me lo ha pasado genial y sobre todo ha habido momentazos estelares. El sí señor, el sí señor, el sí señor, el sí señor. Me ha encantado, o sea, me he muerto de risa. Me ha encantado, son grandes jugadores, grandes jugadores de toda la cancha. Maravillosos. Os recomiendo ver Misión Florimón, Floripón, Misión Floriflemón. No pararéis de reír, os lo pasaréis genial. Me ha gustado muchísimo, están todos fantásticos y los recomiendo muchísimo. Mucho, me ha gustado mucho. Es una, han logrado sacar todo el niño que llevamos dentro, muy ingenua, muy infantil, muy bonita. Y los han sacado, vamos, yo no me divertí así desde que vi Bambi. Sí, sí, realmente es recomendable porque es una forma de hacer teatro que es muy, muy de, como si fuéramos niños y empezáramos a jugar todos. Que da ganas de subirse al escenario y yo ya no tengo ganas de subirse al escenario, o sea, que muy bien. Os ánimo y aquí os esperamos.